Le robaron el celular, la tiraron a las vías del tren, debieron amputarles, lamentablemente, una pierna. Esto ocurrió en la localidad de Villa de Mayo, ella se dirigía hacia la estación Retiro. Justo sacó su celular cuando una amiga le estaba diciendo que en el lugar donde había trabajado y donde habían cerrado, iba a abrir otra vez. O sea, una noticia que le generaba alegría se convierte en una tragedia porque un delincuente que todavía está prófugo, entiendo, le robó el celular, ella lo corrió y terminó bajo las vías del tren. Flavia, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos, gracias por estar allí en este difícil momento. No, gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Me preguntaba, no, porque yo digo, ¿cómo estás? Es eso que nos sale casi automáticamente, pero acabo de escribir una historia dramática que vos viviste y la pregunta en realidad es, ¿cómo te podemos ayudar, Flavia? La verdad es que, como estoy diciendo últimamente, lo único que necesito es justicia, que se pueda hacer liderar una causa lo más posible. Yo no tengo mucha información sobre eso, ya que mi papá está a cargo más que nada, porque yo me trato de enfocar mucho en mi salud. Actualmente tengo un pie todavía que está lastimado y no puedo pisar, por ende pedir prótesis tampoco sería lo adecuado, porque todavía no la necesito. No puedo pisar con... Tengo que estar en Cisarras por lo menos dos meses más hasta una cirugía. Después no sé si vienen más cirugías. Así que la idea de caminar todavía está lejos, pero sé que voy a llegar a eso. Sí. Flavia, a ver, hay un delincuente que te arruinó la vida, pero me gustaría retrotraerme aquel 25 de enero último, para que vos nos cuentes con más detalles qué fue lo que pasó. Sí, yo estaba con mi hermana menor en el tren, estábamos yendo a retiro, yo tenía un dolor de muela, entonces estábamos yendo al diatista. Me hacía un mensaje respecto al trabajo, de que ella podía volver a trabajar en febrero. Yo se los comparto, estaba a los amigos que estaban al trabajo también. Y cuando estaba, pues guardar el celular en la riñonera, siento el tirón en el brazo y es cuando decidí solo correr. Bueno, yo voy a ver a la persona, solo le veo la espalda, pero corro, corro y no sé en qué momento, no sé cómo, cómo terminé abajo del tren. El delincuente te empujó, ¿estaban abiertas las puertas del tren? Sí, sí, las de Belgrano Norte suelen estar abiertas. No son como el resto de trenes que por ahí cierran automáticamente, eso es manual, así que el tren suele ir abierto, las puertas abiertas. A ver, te lo pregunto, se me acaba de ocurrir, porque hay una responsabilidad también allí de la formación de tren ferroviaria, porque a vos te podrían haber empujado, podrías haber rebotado contra la puerta, probablemente no te habrían amputado la pierna. Digo, hay una serie de sucesos que se desencadenaron para que termines así, ¿no? Sí, son cosas que por ahí se podrían haber evitado. Desde ese momento eso es por ahí lo que yo más reclamo, las cosas que se podrían haber evitado y no pasar. Claro. ¿Vos lo corriste porque, a ver, te salió en ese momento? ¿Te daba bronca? ¿Era tu celular, el que te compraste con el esfuerzo de tu trabajo? Sí, realmente la razón por la cual corrí yo en un principio no la entendía, pero después entiendo que no era mi culpa. No. No, desde luego, no, no, no. Estoy describiendo los hechos y te comprendo, porque muchas veces todos decimos, no sabemos, vamos a reaccionar. Y probablemente hagamos lo mismo que haces vos. ¿Qué hiciste? Es más, yo siempre decía, yo dejo todo, pero en ese momento me salió correr. Claro, porque te da bronca. Me ha pasado a mí y probablemente a muchos de los que estamos aquí en este estudio. ¿Y qué te acordás de ese delincuente? ¿Lo pudiste ver? ¿Por dónde se fue? ¿Si alguien lo cubrió? Sé que era, me acuerdo solamente de la descripción física vaga porque no lo llegaba en la cara. Sé que era alto, moreno y bueno, muchos otros detalles que dije cuando declaré hace unos días. Ahora, Flavia, vos estás pidiendo que se acelere la causa cuando todavía entiendo, ni siquiera lo han detenido a este delincuente. ¿Es verdad esto? Sí, hasta, yo sé, si él era. Sigue en libertad, probablemente robando. ¿Dónde fue específicamente? Y en tal caso, ¿sabés si hay cámaras de seguridad? Si se están preocupando por tu causa. Habló conmigo la ley y la municipalidad nos está asesorando, de cierta forma, a mi papá para decirle que es a lo que va a tardar, pero que sí hay cámaras, que están revisándolas, que por suerte el caso no se olvidó. Claro, ya van a febrero, marzo, ya van más de cuatro, tres meses, cuatro meses, digo, y vos perdiste una pierna y te cambió la vida. Para vos fue un antes y un después, Flavia. Por eso me parece que se está tomando algo demasiado a la ligera cuando vos estás padeciendo hoy una vida que no era la tuya. Totalmente. Nadie te prepara para estar en mi situación. Nadie le dice a uno, hoy tenés pierna y el día siguiente no. ¿Cómo trabajas ese tema, Flavia, psicológicamente, físicamente también? ¿Cómo es el día a día, el entrenarte para una vida distinta? Bueno, tengo mucha asistencia kinesiológica, psicológica también. Durante estos tres meses estuve tratando de reforzar mi cuerpo todo lo que podía. Yo misma, por querer salir adelante más rápido, lo he esforzado, pero trato de hacer todo lo posible para la parte motora que yo necesito mover pueda fortalecerse, lo que en este caso serían los brazos, porque bueno, las piernas también no las posas. Seguro. Flavia, por último, ¿cómo te podemos ayudar? Entiendo que hay una cuenta, un alias. Decinos vos. Primero quería agradecer a la gente que se comunicó conmigo, que fue mucha después de que tuve, de todo corazón, se comunicaron, aportaron algo. Yo ahora vuelvo a aclarar por las dudas, no voy a usar una prótesis, pero sí está planeando un futuro que la uso, un implante. Me dijeron que existía la posibilidad. Yo dejé ahí mi cuenta de Instagram por si se quieren comunicar conmigo. Bien. Y nada, más que nada agradecer a toda la gente que estuvo conmigo desde la municipalidad, la iglesia a la que pertenece, que me ayudó y la misma gente. Y quería aclarar algo que pasó desapercibido, que mucha gente fue a reclamarle a la municipalidad porque no había estado conmigo, pero la verdad es que sí estuvo. Y quiero agradecerlo desde el momento cero, con mi familia, todo el tiempo que vivió. Flavia, muchas gracias. Gracias por tu testimonio y desde acá te vamos a ayudar. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Adiós. 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 Adiós.